¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro, muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau. ...debe usar el drone para localizar una bomba. Ahorita en primer ataque no, porque en segundo te van a ir a biblioteca, pero ya en el segundo... Hay que estar ahí en trenes, güey, ¿no? Sí, güey. Les voy a abrir por atrás, güey. Ahí les avisas, güey. Voy a abrir por atrás, por escaleras blancas voy a abrir, güey. Ok, uh, Thermite is going to open by white stairs. So, if someone can go with him. Meanwhile, me and Hibana go open upstairs, and... ...and... ...well... 10 segundos para la inserción. 5 segundos y fuera. ...todos en el segundo. ...y fuera. El sedac está en nuestras manos. ...y fuera. ...vayan a esa posición y desarmarla. ...es… ...es... ...es... ...up there. ...y fuera. ...y fuera. ...y fuera... ...y fuera. ...y fuera. ...y fuera. ¡Señor! ¡Señor! Hey, nadie está en aquí No veo ninguna pasión ¡Señor! ¡Está bien! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Está plantado! ¡Bomb B! ¡Bomb! ¡Está cerrado! ¡Hey, bro! ¡Alguien está en la esquina! ¡Ah! ¡Por atrás de mí! ¡Escalé de otra! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Vamos! 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 ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Están en las escaleras blancas, wey! ¡Jaca! ¡Slept! Ya estoy diciendo que a su izquierda Pero pinches gringo, güey, son necios Nice, good job He thought I was standing on the stairs Yeah, he was there He thought I was still sitting on the stairs No, no, I heard him run to the stairs, so that's why I see him What's up? Lol Lol Alright, let's go I thought I gotta kill last round I thought I was trying Hmm Aseguren la zona y protejan las bombas Sip 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 1 en la bomba Sip Sip Eh, por favor, chicos, no se marquen 10 segundos 5 أي 5 segundos 5 Cash EsaGuan Altaxer Espero que si no te olviden De mais Eh, por escaleras blancas, güey. White stairs. Watch it. Watch it, Jaeger. Watch it, watch it. Eh, by white stairs. Estoy diciendo que van a salir por ahí, güey. ¡Deja la cámara! ¡Qué mierda, madre! ¡Está arriba! Enrappel, bomb, A. Bomb, A. En la bomba A, güey. Están enrappel. ¡Tengo que recargar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No se supone que estaba cubriendo de ese lado, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! Tengo que... Este wey esta muy malo wey No mames wey, osea wey me esta cubriendo la espalda wey No mames I'm here A mi me hizo la misma mamada wey Creeme me hizo un prefire en la cabeza Literalmente Wey pero el pinche vigil wey esta detrás de mi wey No lo mata wey no mames wey Mejor no me confio de ese pinche no wey no mames wey This is my first match on I guess so Rested me Yeah don't worry it's our first time In ranked in like a week So yeah it's hard This is my first match Oh tranquilo perro Te me triggerea Si te entiendo perro eh A lo mejor no lo hablaré Pero si entiendo perro eh Algunas cosas wey Pues que dije según tu Que te ofende wey No me hagas bullying wey Por favor wey No te estoy entiendo bullying pendeja Le estoy diciendo que Llevamos un rato sin jugar wey Osea no mames Una semana sin jugar wey Una semana sin jugar wey No le dijiste una semana? Si Ahí esta entonces pa que es que si te entiendo cabrón Pero en ningún momento Pero en ningún momento te volví wey No wey pues te volví Nada mas es para que no me voles wey Porque dije no lo hablaré wey Para algunas cosas si te entiendo perro Dije que no me voles Ah si no Cabera Cabera está en el top floor Como son Chano? En el grupo burro Ay f*** No que f*** Vete el audio de Chano un rato A ver a decir que me No wey el Chano es que Chano esta conectado No me voy a echarle Tengo que entrar por aca wey Queda uno de los enemigos Ah es claro por los atacantes Jajaja Esta bueno tu ingles? No wey yo nunca he dicho que se habla bien ingles wey Si lo entiendo wey Hay unas frases que si osea Wey no mames Tampoco no puedo tener el mismo acento que esos perros No mames wey Pero si quieres La verdad wey si quisiera Meterme unas clases de ingles wey La neta wey me gusta mucho el ingles wey Pero es que no se wey Como que siento que necesito un profe wey Que haga divertida la clase O que me entretenga wey porque Pues imaginate wey Si de por si el ingles cuesta trabajo entender wey O te toca un pinche profe aburrido Pues te duermes wey Te duermes wey No mames wey Entonces la neta si quisiera acá ingles wey Pero que quisiera entretenida la clase wey La neta No Que no Puedes aventar unas pinches jernaditas Ahí en la pared No traigo wey traigo ese 4 Cabran aquí wey porque aquí nos van a plantar No No Acá también wey Acá también wey acá también Voy a caminar fuera de esta cocina Si le puedes echar una cámara para afuera Si wey si What the fuck No voy a alcanzar Corre 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 No mames wey Se salvó wey Dilees que están en las patrullas wey Atrás de la patrulla wey Atrás de la patrulla Los dos están allí a entrada de pasteles y atrás de la patrulla wey Hey Estoy yendo atrás de la patrulla wey Watch out They entered by the other door By the red menu No mames wey Estaba allí atrás del carro blanco wey al lado wey Aquí donde abrieron En la mera entrada principal wey al lado izquierdo wey Atrás de ti wey ya wey Queda un enemigo Mira la cámara wey No me revivas wey Mira la cámara mejor wey Está allá afuera wey A ver aguanta Mira ya ves wey Ya ves wey Ya no le piquen wey Don't peek guys Don't peek He's repelling He's repelling up to him He's repelling up to him Don't peek I'm just going to kill him Mejor por elba She's not going to kill me No even willing I don't want to be here to watch me Dude honestly maybe Rozz Just like come and ride them Ok Norman Where's me? Nice Defensa de los defensores. Enemigos eliminados. What was he doing there? He was trying to get Nego. Exactamente. ¿Qué chingados trataba de hacer? Agarrar un chingado pitero para chingarnos, pero valió más verga. Si, bueno, mames. Debe localizar una bomba. Debe localizar una bomba. Debe localizar una bomba. Atchados. Oh, creo que están igual. Hay un tremendo. Ya, tremendo. Debe localizar una bomba. Y un tremendo. Lesión. Debe localizar una bomba. Debe localizar una bomba. Lester. I don't know if the last one is legion I mean, uh, legion Somebody just flash in line Watch out, who's the last one? Try to search him Ash, open here please Ash Come on Can I open me here? There I go There I go I can't get out of there You say that you're pretty fat Let me go I'm not fat I'm full I'm full I'm full I'm full Somebody's upstairs Can I get him? A new competition Mr. W Mr. Hey Why did they get here At B, hey Let's start B, he's out solo wey donde esta wey y 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